En este video hablaremos del experimento Milgram, para lo cual estaré recomendando como bibliografía Obediencia a la Autoridad de Stanley Milgram, prologado por el mismísimo Jeremy Brunner. Y también estaremos utilizando como bibliografía el libro de Cátedra de Psicología Social Conceptos Fundamentales de la Psicología Social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El experimento Milgram es un experimento sobre la obediencia y la autoridad. ¿Cómo es posible que sujetos aparentemente cotidianos y normales puedan acatar órdenes nefastas? Por lo cual se realiza un montaje, un engaño, y se hace pasar este experimento sobre la autoridad y la obediencia como si fuera un experimento sobre la memoria. El mismo consistía en el experimentador, combata blanca de médico, el sujeto de prueba o el sujeto voluntario, el cual hacía las veces de maestro, y un cómplice del investigador que fingía ser un alumno, el cual estaba en una habitación aparte. El maestro o voluntario, con la asesoría del experimentador, debía evaluar la memoria del alumno, al cual se le había dado una lista de palabras para que memorice. El maestro examinaría dictándole el primer par de ese grupo de palabras, a lo cual el alumno debía contestar con el segundo par o el par que le correspondía. Así cada vez. Por ejemplo, si el maestro debía decir sol, el alumno debía recordar la palabra amarillo, como si fuera una especie de santoiseña o contraseña. En caso de que el alumno no recordase la segunda palabra, el maestro debía castigarle con una carga eléctrica. El alumno estaba en otra habitación, comunicado únicamente por un micrófono, y obviamente estaba amarrado y tenía conectado electrodos. El investigador había asegurado al maestro o al voluntario que todo estaba bajo el estricto control y vigilancia de la universidad y que no habría inconvenientes ni para él ni para el alumno. Por lo cual el maestro sentiría el castigo que infligiría al alumno, ya que le han conectado un electrodo y le mostraron la potencia que tenía los primeros 15 voltios. La lista era de 30 pares de palabras y, consecuentemente, había 30 manivelas de voltaje que empezaban con 15 voltios, pero iban increchento. Así, cada vez que se contestara una vez equivocada, debía darse una descarga aún mayor que la vez anterior, llegando a un hipotético máximo de 450 voltios en el caso de que el alumno habría errado cada una de las respuestas. Cada manivela era 15 voltios superior a la anterior. Una vez comenzada la experiencia, el alumno, el cual era cómplice del investigador, erró sistemáticamente todas y cada una de las respuestas, por lo cual el maestro se veía obligado, frente a la ineficacia del alumno, a explicar cada vez mayores y mayores voltajes, castigos por el error que había cometido. El alumno al principio emitía leves quejidos desde los 15 hasta los 150 voltios, en signo de malestar, de queja o de incomodidad. Pero a partir de los 150, comienza a gritar, a suplicar que el experimento pare. Recordemos que, obviamente, era un cómplice y que no se estaba viendo víctima de voltaje alguno, sino que simplemente estaba fingiendo, explicaba que padecía problemas cardíacos y que ya empezaba a sentir palpitaciones. A partir de los 330 voltios y hasta los 450, solo se escuchaba el más absoluto silencio, denotando lo peor, el alumno o se habría desmayado o se habría desvanecido. A lo cual, frente a la mínima queja del maestro para con el investigador respecto del experimento y de lo que se estaba llevando a cabo, el investigador simplemente contestaba con severa autoridad, continúe. Si la protesta continuaba y el maestro se seguía quejando, entonces al investigador le bastaba con ser más inflexible. Continúe, por favor. Es imperioso que continúe. El experimento necesita o requiere que usted continúe hasta que finalmente le decía usted no tiene ninguna otra opción más que continuar. ¿Cuáles fueron los resultados del experimento? Dos tercios, el 65% de los maestros, llegó a aplicar la descarga máxima de 450 voltios. Y ninguno, ni uno solo, se levantó para ayudar al alumno. En Francia, en el 2010, bajo el nombre de El Juego de la... Ustedes sabrán, se repitió el experimento, solo que se agregó la variable de que, aparte, formaría parte de un show televisivo como un reality show y se contó con público. Estos también eran cómplices, como si fueran reidores profesionales, los cuales alentaban al maestro cuando éste protestaba por el experimento con el grito al unísono de castiga, castiga. El nivel de acatamiento, con la orden máxima de 450 voltios, llegó en este caso incluso al 80%. ¿Cuáles son las interpretaciones del experimento que es lo que nos interesa para el análisis? ¿Cómo es posible que los seres humanos, aparentemente normales, sin ninguna patología o psicopatología, podían obedecer estas órdenes despóticas y tiránicas? Es la gran preocupación que surgió con este jerarca de los trenes que simplemente arguía que él había acatado órdenes y que no se sentía en lo absoluto responsable de lo sucedido. Una de las hipótesis es, por ejemplo, la de Sigmund Freud en Psicología de las masas y análisis del yo, donde se explica claramente que la masa puede ser cruel y tiránica, siempre que haya un líder carismático al cual ciertos seguidores se sientan identificados con él o con sus ideales, puede haber una víctima de esa masa. Por otro lado, el sociólogo Baumann afirma que también tiene parte de la tecnología y la técnica, por ejemplo, la deshumanización de todo el procedimiento, de no tener que infligir el daño sino que lo hace una máquina, el micrófono que media entre ambos y el cuarto apartado. La autoridad y la fama de la televisión también juega aquí. Aquí por 15 minutos de fama harían cualquier cosa. Y también, obviamente, el efecto masa. La sensación de verse reducida a tu responsabilidad individual por el hecho de haber acatado, no solamente a una autoridad, sino a lo que la masa decía. Por caso, estos reidores pagados que alentaban a que siga sucediendo el procedimiento. Por otro lado, tenemos la teoría más universalmente aceptada, por lo menos en el ámbito anglosajón, que es el de Hannah Arendt. Recordarán que Arendt tiene la teoría de la banalidad del mal que se opone precisamente a la teoría del mal radical de Kant. Para Arendt no existe el mal en sí mismo y personas perversas y malvadas que lleven a cabo esos actos atroces. Lo que existe, en cambio, son personas comunes y corrientes, cotidianas, grises y sin ninguna patología o psicopatología destacable. No son necesariamente sádicos o psicóticos, sino que simplemente son gente común y corriente, como vos o como yo, que han ejecutado estas órdenes simplemente porque sentían que cumplían con su obligación o con su deber. Habían deslingado toda responsabilidad individual y se sentían parte de una estructura que así lo avalaba. Vamos, esta había sido la principal defensa del jerarca, que él no se sentía responsable de actos o crímenes atroces, sino que simplemente era un burócrata. A él se le había ordenado administrar eficientemente la llegada y la salida de los trenes y las personas que ahí viajasen y él simplemente cumplía con su responsabilidad. ¿Por qué esas personas eran trasladadas? ¿Qué es lo que les pasaría en el lugar del traslado? Que ya todos sabemos lo que le pasaba. Eso no era su responsabilidad. Él simplemente había cumplido órdenes. Vamos, que es también la justificación de el nefasto decreto de obediencia debida. Sisek tiene otro análisis sobre la suspensión política de la ética y de la moral. Frente a las vejaciones y maltratos que sufrieron ciertas personas de Oriente Medio a manos de soldados norteamericanos, los cuales fueron filmados, fotografiados y transmitidos, se suele ver como, para pertenecer a un grupo o a una categoría, puedo denigrar hasta el sentido de lo no humano a un grupo que yo creo ajeno o no como mi grupo de pertenencia. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por la teoría de Stanley Milgram y la obediencia a la autoridad, esa fe ciega a la autoridad que te obliga a acatar y a renunciar a toda responsabilidad individual siempre que la autoridad esté ahí presente para avalar lo que estás haciendo. Espero que te haya servido para estudiar, para repasar para el examen y si así ha sido, por favor, compártelo con algún colega, compañero o amigo que esté en la misma situación. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de Psicología y de Ciencias Sociales.